¿Pensaste en Facundo cuando te levantaste? ¿Pensaste en Facundo cuando te levantaste? ¿Vos pensaste hoy en Facundo cuando te despertaste? Facundo Castro está desaparecido desde hace 73 días. La última vez que lo vieron con vida era subido a un patrullero de la policía bonaerense. Desde ese día, su mamá y sus familiares lo buscan intensamente. ¿Pensaste en Facundo cuando te levantaste? La desaparición forzada de personas es una deuda que la democracia sigue sin saldar. Un crimen de crímenes, un dolor perpetuo, como dice Nora Cortiñas. ¿Te imaginas que un día te levantás y alguien a quien amás no está más? 73 días sin Facundo. Desaparecido en la provincia de Axel Kicillof y Sergio Berni. Queremos saber dónde está. Queremos saber dónde está. Queremos saber dónde está. ¿Dónde está Facundo Castro? Queremos saber dónde está. Gracias por ver el video.